el es bolsador más grande de todos los tiempos floyd mike weather se encuentra por allá por mexico señores disfrutando de toda la fortuna que adquirió en el mundo del bolseo floyd mike weather jr quien ha tenido un récord que nadie ha podido romper ese récord nadie va a romper ese récord de 50 victorias y 0 derrotas señores en el mundo del bolseo eso es un verdadero récord ustedes saben lo que son 50 peleas bolseando señores ganar 50 peleas y será derrota eso nada más lo ha hecho floyd mike weather jr que nació en michigan en en el perdón floyd mike weather nació en michigan el 24 de febrero del 1977 debutando por allá por en el 96 con una pelea con roberto apocada se llama floyd mike weather jr hijo de floyd mike weather padre señores también es bolsador profesional también su tío también profesional en el bolseo este es bolsador floyd mike weather jr inició como amateo quien también debutó como bolsador amateo de 86 victorias y 6 derrotas ya floyd mike weather venía haciendo récord señores de 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 su inicio antes de ser profesional en el bolseo y como le dije fue me web el dibujo alrededor del 96 por ahí de del 96 con este bolsador roberto apocada mayweather jr quien ha tenido una fortuna de 400 millones de dólares por razón anda el mundo entero comprando lo que él quiera también le regaló un anillo a la hija de su cumpleaños número 18 le regaló un vehículo a cada uno de sus hijos mansiones señores fue me web el jr por eso lo tienen como el mejor bolsador de la historia de money team mayweather jr que han vendido más de 25 millones de eventos de voces ustedes hoy es su único 25 millones de eventos también ha realizado la pelea macara la primera pelea que le tuvo con el mexicano saúl canelo álvarez por un total de 2 puntos millones de dólares esa pelea la tercera fue con oscar de la olla también 2.4 millones de dólares también la tercera pelea más cara de la historia del mundo del bolseo fue con money pacquiao ganándole 4 puntos 4.4 millones de dólares el diache por eso que floyd mayweather anda burlado el mejor del negocio floyd mayweather jr y para retirarse fue su última pelea con connor mcgregor de 4.6 millones de dólares ahí fue que floyd mayweather se retiró esa fue su última pelea por eso ahora lo vemos disfrutando de toda esa fortuna que adquirió en el mundo del bolseo el bolseo y carro lujoso mansiones lujosa una vida de que señores esto lo que deja el bolseo profesional como la anda disfrutando forma y web del junio como le dije ahí anda por allá por méxico también anda enseñándole cómo vocea a su hijo perdón cómo vocea a su nieto el hijo de el rapero en b a john boy que tiene también un hijo con una hija de floyd mayweather jr le voy a dejar estos vídeos de floyd mayweather jr entrenando a su nieto por mi canal pero antes de todo mi gente espero que se suscriban a mi canal de me gusta activen las notificaciones agarren este link mándenselo a los familiares digan mira ese está haciendo un buen contenido no nos parecemos a ninguno así que suscríbanse a mi canal activo las notificaciones para yo seguir trayéndole un súper contenido como es personal para llegar a ser tan grande como lo has hecho y ser uno de los mejores en la historia del boxeo y considera que eres uno de los mejores en la historia del boxeo y considera que eres uno de los mejores de todo el boxeo de orde la foto de floyd en el cinturón si es el cinturón correcto no veo nada no veo nada vamos a ver Mauricio quien le ronto que le tiene que estar diciendo lo que parece nada y no me gusta dar bien 5 el se ve lo que sea cuando tenga el rostro de flor lo que sea no se puede valki v desempeñar más First advice, you can't get the right belt. Andrew was clocked and loaded. This question's really got easy. Yo. Yo. Yo, fighting good. Okay. Oh man. Yo, I'm going to get this. Yo, fast. You're fast. Let me see fast. 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 My legs are too low. I can only fight it. All right, come on. Fast. Get to it. Yeah. There you go. That's right here, baby. Nice. Yeah. Yeah. Good. Okay. Funny. I'm gonna start doing this too? One's every list too? Huh? Haha! ¡Suscríbete al canal! 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 He wants some smoke so bad. That's funny, man. Everybody got no hands? Knees. Oh, 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 okay, oh, 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 shh, 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 oh, oh. Give me that problem, give me that problem, give me that problem. Woo, 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 that boy got power, that boy got power.